Hola amigos, bienvenidos al Nido Creativo. Hoy queremos compartir con ustedes y mostrarles cómo las reinas de esta casa comen sus huevos. No se lo pierdan. Si no saben, ya saben, Luis y Demi nos fascina el huevo hervido. Y este producto nos pareció bien interesante porque podemos comernos los huevitos en estos vasitos. Y el producto dice que es súper simple, solamente tenemos que jalar, abrir y podemos disfrutar el huevo. Entonces ponen esto encima del huevo hervido, lo bajan un poquito y no hacen nada. Bueno, es la primera vez que vamos a hacer este producto con ustedes en vivo y en directo. Entonces dicen las instrucciones, Luisita, que tenemos que ya hervimos el huevo, ponemos el huevito aquí. Pones eso, lo bajas y lo haces hacia los lados. Ok. Lo hice muy duro, muy duro, muy fuerte. Bueno, vamos a intentar el otro huevo. Ok. No voy a poder comerme mi huevo. Esta reina no se come el huevo hoy. Definitivamente que este producto está un poco difícil de entender. Esta reina se come su huevo. Pero está un poco complicado. Está un poco complicado. Dice que es súper fácil de jalar y eso. Primero que todo, por favor y paren, den mejores instrucciones. Sí, porque a nosotros nos encanta el huevo y esto no fue fácil. Las instrucciones solo están con fotos. No dice nada escrito, pero bueno, claramente ahí tienen las pruebas. Uno quedó bien, el otro no. Bueno. Pero bueno, yo me voy a comer mi huevo porque no queda de otra. Yo le doy un tres estrellas por el vasito. Pero definitivamente sí, no le veo el propósito. El propósito a esto. Para la próxima pongo el huevo aquí y lo hacemos así, lo abrimos y ya. Y ya, definitivamente. Y para, por favor, mejores instrucciones. Acuérdense, somos dos hermanas, un canal y mil productos para probar.